¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo me la ha ido? ¡Saludos cordiales! Estamos contentísimos. Tengo acá a Eika. ¿Cómo estás? Buenísimas tardes. Está muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Contento de estar conectados con la magia del Internet, con toda esa gente que nos escucha. Y vamos a arrancar, ¿eh? Tenemos muchas cosas interesantes el día de hoy, ¿eh? Sí, sobre todo lo del coronavirus que está de moda. El coronavirus que está de moda. Vamos a comenzar. ¡Arrancamos ya! Venezolanismo. Teredulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo. Su punto de reencuentro. Con este hipocaranda entre música y nosfalquea de mi Venezuela linda. Venezolanismo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, mis amigos? ¿Cómo me la ha ido? Bien, bien contentos de estar conectados, señoras y señores, con la magia del Internet. Bueno, Eika, ¿qué pasó? La gente, ¿qué? Está asustada con el coronavirus. Y no es para menos. Pero me da risa porque, ¿qué tiene que ver el papel toalé? Ah, no. Imagínate. Ayer fui a comprar papel toalé y no había. No, la verdad es que no sé de dónde salió esa conexión entre la diarrea y el coronavirus. El coronavirus. Quiere decir que no tiene nada que ver con el culo con el... No, para nada. Nada tiene que ver. Yo no entiendo que la gente tiene que conectar. Sí. No es ningún síntoma lo de la diarrea. O sea, eso no tiene nada que ver con el coronavirus. Con el coronavirus. Pero la gente dice, no sé, pero se agotó el agua. El agua, no lo consigues. Me visité como unas cuantas tiendas y el agua se agotó en Miami. Bueno, creo que es por el temor que tienen a que no puedan salir de sus casas y entonces tienen que almacenar. Ok. Te entiendo eso. Pero... Pero que tiene que ver con la caca y la baila. ¿Qué es eso? Los apagos para ustedes, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Bienísimo. Oye, otra cosa. Ajá. Otra cosa también la gente es, dice, a mí no me importa que me pegue la gripe, el coronavirus, el famoso COVID-19, no sé cómo se llame. ¿Codevica? Codevica. Porque el que se va a morir son la gente anciana. No. Pero qué error. No, porque pienso que las personas que están enfermas, que tienen otras condiciones como diabetes o problemas cardíacos, ellos pueden ser víctimas también del coronavirus porque sus defensas están bajas. Claro, pero aunque, escúchame, aunque no tengas nada, aunque sea una persona sana, te ataca los pulmones y aunque quedes bien, te aliciado. No es igual a que tú, o sea, tú vas a sobrevivir, está bien, pero es igual que sobrevivir una moto. Si tienes un accidente de moto, vas a sobrevivir, pero vas a estar inválido, vas a estar. Claro. Entonces, eso es lo que tienes que pensar. Sí, acuérdate que eso depende de cada quien, de cómo se desarrolla esa enfermedad en cada cuerpo. Sí, que después diga, que después que diga que no se lo dijimos acá, que usted dice, no, a mí no me importa que, ay, no me importa que me enferme, eh. Estamos precavidos todos porque todos podemos ser una víctima fácil del coronavirus. Tienen que ponerse las pilas porque después que usted sea víctima del coronavirus, aunque quede vivo, porque te voy a decir, dicen que solamente el 20% se va a morir solamente en Naguara. Es bastante. Es mucho. Horrible. Es horrible, dice, no, 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 solamente el 20%, coño. Qué precio tan alto. Sí. Ah, increíble. No, no, solamente eso, nada más. Qué bárbaro. Bueno, y entonces resulta que el famoso coronavirus, este, dice, no, únicamente va a matar el 20%, pero si tú tienes condiciones, si tú tienes. Aunque no sería malo que ese 20% estaría lleno de chavistas, ¿no te parece? O sea, estuviera concentrado en chavistas. El coronavirus hay que mandarlo para Venezuela. Pero ¿por qué no se instala allá? ¿Por qué no empezó por allá? O sea, no en China, sino en Venezuela. En la parte chavista. Oye, estamos buscando, señoras y señores, estamos necesitando chinos que vayan a Venezuela. Que vayan a pasear a Venezuela. Selector en la parte de Miraflores. De Miraflores. Que se concentre allí. Que digan que van a invertir en Venezuela. Que un poco de infección esté allí. Correcto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, los planes, los planes que están diciendo que tenemos que hacer para que no sea usted víctima del coronavirus. Y es importante que usted diga, no, pero yo tengo 30 años, no importa. O sea, recuerda que te va a atacar a los pulmones, ¿ok? Y si después te atacan a los pulmones, vas a sufrir en el futuro, vas a tener problemas. Claro. Y también es importante no solo cuidarnos a nosotros mismos, sino a nuestros parientes. Sí. Que también pueden estar en una mayor edad que nosotros y se vean afectados porque se los podemos transmitir. Así que a cuidarse, señoras y señores. Exacto. Uy, entonces ahora usted tiene que ponerse guantes, que es una de las fórmulas que he escuchado. Mascarillas. Mascarillas. Y también tienes que utilizar sanitizer. Sí, sí. Sanitizer es como una especie. Cuidado, si huelo alcohol, es el sanitizer. El sanitizer. ¿Cómo que se llama el sanitizer? El sanitizer. Ay, no me descubro. Es que estábamos aquí festejando un poquito. Antes de comenzar. Con un vinito. Con un vinito, con Miguel Paneque. Está por ahí varias gente, artistas, gente que estuvo trabajando pasados gigantes. Están allá abajo. No sé si ustedes escuchan el griterio. Están abajo. Nosotros estamos en el estudio. Pero abajo están allá con el bochinche. Ya vamos a subir porque vamos a hacer otro podcast donde usted va a conocer a Miguel Paneque y a muchos artistas. Miguel Paneque ha hecho muchas películas, muchas cosas. Muy, muy interesante. Y tú eres una profesional. Saliste y te grabaste en la universidad. Yo creo que la gente sepa eso. Bueno, sí. Yo vengo de la José Antonio Páez de Valencia. Ajá. Soy contador público. Sí. Ahora estoy en Miami trabajando en lo mismo, pero como actualizándome en materia de impuestos. Ajá. Ahora estoy desarrollándome esa parte. Tienes tu propio negocio. Así que si usted que nos escucha necesita asesoría en taxes, llame a este número telefónico. 786-812-8934. Repite ese número. 786-812-8934. Ese es el número que puede ayudarle. Y esto salió de comercial así. No vayan a creer. Ah, hicieron todo y un comercial. No. Esto es un comercial. No, no es un comercial. No, 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 no. Realmente es para ayudarlos. Es para ayudarlos. No, estábamos conversando. Y bueno, ya hacerte trabajo. Bueno, igual que si usted necesita fotografía o necesita un comercial o necesita un locutor. Llámeme. Llámeme. Buenísimo. Llámeme es diferente que llámame. Muy importante. Muy importante, sí. La diferencia es abismar. Sí, también, también, pero no. No, tú eres casado, ¿verdad? No. No, 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 mentira. Si usted está sola y necesita un novio, aquí me puedes buscar. Buenísimo. Bueno, señores, fíjense. Entonces, aquí a través de todo lo que ha pasado con los podcasts, a través de todo lo que hemos crecido, tuvimos el problema de que se nos cerraron varias páginas y a volver a comenzar después. Esto es como una carrera. Ok. Partida. Empieza ese caballo. Dale, dale, dale. Y de repente cuando estás en la mitad llegando a la meta y estás de número uno, resulta que te vuelven a poner en la meta, en la partida para volver a comenzar. Y eso me pasó a mí varias veces con los podcasts. Pero bueno, primero cerraron el YoCiri, después cerraron otra cosa. Bueno, eso por falta no. Sería como por mucha cantidad de billete que tenía. Consistencia. Por consistencia. Por falta de billete pasaron todas estas cosas. Pero bueno, ya lo pasado, pasado. Bueno, entonces, otra de las cosas que vamos a hablar en el próximo podcast, hay que estar pendiente acerca de Nostradamus y la famosa predicción. Cuéntame eso. Sí, bueno, él habla de, si quiere te leo el texto. No, porque eso va a ir para el próximo podcast. Bueno, entonces, no lo pierdan. Vamos a adelantar un poquito que está buenísimo. Porque es una predicción sumamente exacta. O sea, los pelos se me erizan cuando lo leo porque es muy exacta. Y bueno, es Nostradamus. Nostradamus ha acertado muchas de sus predicciones. De sus predicciones. Está increíble. Usted no puede perderse el próximo podcast acerca de la predicción de Nostradamus, donde habla acerca de todo lo que está pasando con el coronavirus. Habla acerca de la edad de las personas que van a morir. Y cuidado con muchas otras cosas que van bien aquí a través de venezolanismos. ¿Correcto? Correcto. Entonces vamos a invitar a todas las personas que se suscriban, sean parte de esta gran familia. Buenísimo. Que se suscriban aquí a través del podcast. Ok, por aquí. Bueno, el podcast sería a través de Spotify. Spotify. A través de Apple Podcast. Bueno, suscríbanse. Bueno, mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos cordiales y pórtense bien para que no les salgan arrugas. Venezolanismos, teretulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.